Vamos con los ganadores y perdedores de la sesión de hoy. Nos acompañan Juan Carlos Minero, director de inversiones de Black Wall Street Capital y Guillermo Delgado, director de operaciones de Black Wall Street Capital. ¿Qué tal? Bienvenidos. Susana, buenas tardes. Hola Susana, buenas tardes. Pues Juan Carlos, tras un fin de semana sin novedades en torno a las amenazas de Corea del Norte para con Estados Unidos, ¿cómo se comportó el mercado este lunes? Cuéntanos. Mira Susana, la semana pasada aquellos que elaboran codo a codo en nuestra institución fueron claros tras expresar que este sería un momento decisivo en torno a observar qué tanto Trump era impulsado sobre sus acciones y hasta el momento lo que el mercado premia es que al igual que otros temas Trump ha resultado menos explosivo de lo que inicialmente se esperaba y que si bien no solo quedamos en comentarios, de alguna forma existe una movilización de tropas que es un acto prácticamente protocolario para Estados Unidos y de momento no estamos observando que Trump termine siendo el primero en tomar acción pero no podemos olvidar que Corea del Norte está en manos de personas mucho más complicadas que Trump. A fin de cuentas, en los últimos años las acciones han pasado no más allá de los encabezados de los medios tradicionales y la bolsa parece que nuevamente solo vivió una toma de utilidad desordenada dentro de lo que viene siendo un ciclo alcista que si bien sigue reflejando un mercado que está caro en términos internacionales por términos de múltiplos, el suelo pareciera que será, bueno, este suelo no pareciera que será el que desencadene mayores ajustes de momento. Entonces yo pensaría que si es inteligente no descartar o mantener o integrar activos de cobertura en el portafolio de inversión que sean mayormente o pasivos o que busquen seguir aprovechando las alzas del ciclo alcista que se está de alguna forma dando. No olvidemos que estamos comenzando con la regulación del Estado de Libre de Comercio, como bien mencionabas, y que si bien deberíamos estar pasando sin mayores que contropiempos esta renegociación, es muy importante que vamos a ver volatilidad en estas semanas que están por venir. Guillermo, ¿tú consideras que el riesgo de un levantamiento armado entre las dos naciones pudiera haber desaparecido ya? Nosotros creemos que las tensiones geopolíticas todavía no han terminado. Sí, hay que ver cómo se van desarrollando. El tono ha bajado, ya no es tan hostil como en un principio se había estado escuchando, que incluso llegaron a ser algunas amenazas entre ellos. Pero también hay que ver que Donald Trump ya también mencionó la parte de Venezuela, que en caso de que siga esta situación en Venezuela, va a tener que intervenir, o lo está evaluando, intervenir militarmente. Ahora, ya por parte de Nicolás Maduro, su hijo específicamente salió a comentar que en caso de que Donald Trump invada militarmente Venezuela, ya él estaría tomando consecuencias y lanzó una especie de amenaza acerca de tomar y llegar a la Casa Armada, o a la Casa Blanca, con rifles y armas. Creemos que esto... Hay que ver, vuelvo a repetir, cómo se va desarrollando esta negociación, uno, del Trato de Libre de Comercio, dos, la parte de Corea del Norte con Estados Unidos, y ahora también incluir la parte del hijo de Nicolás Maduro, específicamente con Estados Unidos. Claro, habrá que ver cómo se van desarrollando. Por otro lado, Juan Carlos, este miércoles el Instituto Federal de Telecomunicaciones discutirá si la tarifa de interconexión, llamada tarifa cero, desaparece o se ratifica. ¿Cómo consideras que pudiera ser la reacción de las acciones del sector en telecomunicaciones? Mira, Susana, definitivamente lo mejor sería que se ratifique la constitucionalidad de la medida simétrica que prohíbe a la gente reponderante, en este caso América Móvil, a cobrar por una terminación de sus llamadas en las redes. Es importante recordar que deshacer esa tarifa cero tendrá repercusiones en la competencia y posteriormente en el bolsillo de quienes están pagando por estos servicios. No olvidemos que uno de los grandes soportes de la reforma de telecomunicaciones fue esa tarifa de interconexión que permitía a grupos como AT&T entrar a participar a México y a la vez que generaba alianzas importantes y adquisiciones en el sector. Susana, definitivamente estábamos en un mismo suceso que consideramos muy importante. Pareciera que principalmente tenemos implicaciones políticas y no necesariamente de carácter empresarial. Yo muy en lo personal considero que el sector de telecomunicaciones, al momento es de los más atractivos y para los siguientes años también, esta votación pudiera dar puerta a que se elabore nuevamente otra propuesta que resulte en condiciones similares a las de la tarifa cero, más justas, y que se espere mayormente que se resuelva con argumentos jurídicos. Esto está claro entre los involucrados y lo reafirmamos, ya que al solo fallar a favor de Carlos Slim implicaríamos realmente factores negativos, no nada en términos positivos. Guillermo, adicionalmente el Instituto Federal de Telecomunicaciones resolvió que América Móvil no puede entrar en competencia por más espectro en la primera etapa de la licitación de 130 MHz de la banda de 2.5. Esto con la finalidad de dar al resto del mercado más oportunidades de competir. Entonces, ¿tú consideras que esto pudiera estar avanzando algo sobre cómo el IFETEL fallará sobre la tarifa cero? Me parece que no, deben de ser decisiones totalmente independientes. Hay que ver que en esta parte de la licitación únicamente América Móvil va a poder participar en la segunda y tercera ronda. Telefónica, AT&T, el consorcio Altan, me parece que van a ser los más grandes beneficiados y el sector en general al poder participar desde la primera ronda y excluyendo al más preponderante, como ahorita lo comentaba Juan Carlos, de la primera ronda. Hay que recordar que únicamente América Móvil, por más de que va a participar en la segunda y tercera ronda, únicamente se puede llevar hasta el 40% de MHz. Entonces, si nos parece que Altan y AT&T pueden ser las más grandes beneficiadas, pueden empezar a generar ya una estructura mucho más sólida. Y ahora hay que recordar también que el consorcio Altan, que está incluido Axtel en ese consorcio, puede ser uno de los más grandes ganadores. Hay que recordar del proyecto de la red compartida que ganaron en meses pasados y esto podría consolidarlos de mejor forma y podrían empezar a realizar mejores capitalizaciones de todas estas inversiones que están haciendo hacia 2018 y 2019. Juan Carlos, con el inicio formal de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de la cual decíamos que inicia este miércoles, ¿cuáles observan que son los desafíos principales que México tiene para llevar a cabo este proceso de manera exitosa? Pues mira, Susana, definitivamente el tema que mayormente nos preocupa es el tiempo. Pues si bien ya se tiene delineado un calendario más o menos específico para poder llevar a cabo este importante evento, ante cualquier reto que retrasara el mismo, pudiéramos no estar listos para que este se firme con el actual presidente en término. Entonces, lo que pudiera cambiar significativamente el escenario de una renegociación sin contratiempos, ya que siempre está en puerta que otro presidente, ya indistinto de su partido, quisiera repasar e involucrar nuevos temas, ya incluso en términos en donde se usen como candidatos a favor de oye, ¿cómo voy a negociar el TLCAN? En temas de propuestas de elecciones. De momento, Susana, debemos confiar en que los involucrados en este proceso resulten, como lo han demostrado en sus cargos los últimos 30 años, que tienen capacidad para terminar la tarea en tiempo y en forma. Bien, Guillermo, el peso pareciera fortalecerse a pesar de la volatilidad y los conflictos geopolíticos. ¿Dónde estima se encuentra el rasgo, su rango de operación en las siguientes semanas? ¿Qué puedes comentarnos al respecto? ¿Qué esperamos? Pues mira, como bien lo hemos comentado, las tensiones geopolíticas es lo que ahorita están moviendo en mayormente el tipo de cambio y la volatilidad. Hay que recordar que la volatilidad la semana pasada incrementó cerca del 78% en tres días de miércoles a viernes, conforme se fueron tornando más hostiles estas discusiones entre Corea del Norte y Estados Unidos. El tipo de cambio, a partir del 20 de julio había mostrado una tendencia, un cambio de tendencia ligero, tocó piso 17.40, un nivel Fibonacci considerando el alza de 2012 al máximo de 22 pesos. Por ahí era un punto clave, 17.42, 17.45 me parece que lo aguantó bastante bien y regresó a aprobar la media móvil exponencial de 50 sesiones que no la ha podido romper al alza. Mientras no haya un rompimiento al alza, creemos que muy difícilmente va a haber un cambio de sentimiento y que podría irse a 18.50. Pero hay que recordar que estas tensiones que estamos viendo, y ahora si le agregamos el factor del Tratado de Libre Comercio, si se puede complicar para México en específico, creemos que puede romper esta media móvil exponencial de 50 días al alza, podríamos verlo en 18.50. Si no hay catalizadores, me parece que vamos a ver una tendencia baja, vamos a ver una consolidación sobre 17.50, y probablemente el rango esté en 17.50, 18 pesos sin catalizadores importantes. Hay que volver a ver las posiciones en Chicago y hay que seguir viendo los inventarios de petróleo semana a semana, que son los principales factores que ahorita afectan al tipo de cambio. Bien, pues muchos temas que sin duda en estos días impactarán a los mercados. El tema Corea del Norte con Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, también América Móvil, ya lo estaremos platicando con ustedes. Gracias, Juan Carlos Minero, director de inversiones de Black Wall Street Capital, y Guillermo Delgado, director de operaciones de la firma. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, persona. Gracias.